Este lunes el Premio Nobel Colombiano Gabriel García Márquez será homenajeado en el Palacio de Bellas Artes, en Ciudad de México, en una ceremonia inédita que será atendida por miles de seguidores. El Premio Nobel de Literatura 1982 se convertirá así en el primer extranjero que será homenajeado en una ceremonia reservada para celebrar a los grandes de la cultura mexicana. La retransmisión es cortesía de Telesur en el homenaje estarán presentes los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de México, Enrique Peña Nieto, quienes darán un mensaje de despedida al autor de 100 años de soledad. El Palacio de Bellas Artes abrirá sus puertas a las 16 horas de México, 21 GMT, para que todos los seguidores acudan a despedir al escritor, según la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, María García. Un cuarteto de cuerdas entonará las canciones favoritas del autor en la ceremonia, según un acuerdo conjunto entre la familia de García Márquez y el comité organizador de la ceremonia.